es en un partido argentino-junior-sold boys en esa época que estábamos hablando en la B nacional, un 2-0 si no me equivoco en Cancha de Atlanta que haces un gol vos y le das el pase a un compañero la pregunta es, ¿a qué compañero habilitás? hijo de puta, no, pará Cancha de Ferro gol de gol de volea mía sí y si habilité alguno, ¿habré habilitado a Graciani? porque no recuerdo ¿pase gol mío? ¿fue el segundo? pase gol tuyo a uno moreno ¿al negro Vene? al negro Vene no me acuerdo no me acuerdo después te voy a pasar está en Youtube el gol, es una pelota a lo Riquelme, lo dejaste ahí, la paró con el pecho Vene y definió el negro hizo 26 goles el torneo hizo goles de todos lados de todos lados ¿qué jugaban los dos ahí de nueve, no? doble nueve era jugaba a Graciani y Graciani yo y el negro el negro pasa algo con el negro que es muy gracioso porque el negro yo siempre me llevé bien re buen tipo buen tipo yo lo quería mucho y él también me quería jugamos mucho tiempo juntos entonces le llega una oferta si mal no recuerda le llega una oferta de España y el negro así muy muy bocón fue y le dijo al presidente por fin me voy de este club le dijo por fin me voy de argentino ¿viste? por fin me voy de este club y le golpeaba la ¿cómo es? el escritorio y me voy de este club que me hacen pasar mal che fue a España tenía los cruzados rotos volvió como un perrito volvió como un perrito volvió a poner la cabeza y y bueno yo qué sé después arregló ahí pero creo que jugamos el primer semestre jugó que él no estaba él no estaba por este tema creo que fue jugó Graciani y yo y el el la segunda fase del torneo jugó el negro y yo el negro hizo 26 goles en 20 partidos una cosa una cosa de locos pero me caí a la risa por fin me voy allá fue hasta España y volvió el negro vamos con la con la segunda es un un golazo que hace de tiro libre en la cancha de argentinos a Godoy Cruz no me puedo olvidar te acordás saber quién era el arquero al que le haces el gol sí Torrico Torrico eso me acuerdo Torrico ve que son fáciles son de jugo son preguntas de jugo pero yo no me acuerdo ni de mí después vino Torrico tremenda persona tremendo arquero pero tremenda persona vino al bicho un fenómeno un fenómeno bueno vamos con la tercera la sudamericana 2005 esa linda serie entre la católica y Boca en el empate venida empatan 2 a 2 vos hacés un gol y yo te quiero preguntar si te acordás quién hizo el otro gol de tu equipo mirá lo hizo Inboden salió Facundo salió de Boca Inboden pero Inboden habrá hecho 5 goles y no lo gritó ¿sabés cómo lo grito yo? pero gritalo aunque saliste de Boca si no hacés muchos goles juegas de 6 no lo gritó ¿por qué? por respeto yo por respeto gritalo claro, claro de verdad bueno está bien mirá vamos con la con la número 4 es un gol muy recordado digamos que es el puntapié después de todo lo que hiciste también en Argentino para que decían hacerte el mural ahí en la esquina de Gavilani y Juan Agustín García es el gol aplatense pero yo te quiero preguntar te tenés que acordar a ver o te estoy matando si te pregunto quién fue el árbitro ese partido no, pará pará porque lo veo Claudio Martín creo que fue ahí está sí, porque es un gol que me lo pasaron hace poco y lo subí yo en mi Instagram y lo vi claro lo vi hace poquito sí la rompió el Lobo Ledesma ese partido la rompió con 18 19 años y de ahí después lo compra River una cosa de loco lo que jugó claro tenía un lindo equipo argentino también bueno la pregunta 5 mirá hasta ahora yo siempre digo que es al mejor de 3 ya me ganaste porque contestaste 3 de 4 y la última te la voy a complicar un poquito dale es el último partido que jugás en la paternal contra estudiantes ese 2 a 2 que haces el gol y te vas yo te voy a meter tres preguntas en una por ejemplo la fecha de ese partido quién es el arquero de estudiantes y quién te tira el centro en el gol la fecha 12 de diciembre no no 3 3 de diciembre 3 de diciembre la puta madre si algo no y el arquero Andújar que siempre me dice boludo cada vez que te das en una nota salgo yo ahí que no te la pude sacar porque siempre pasan ese gol y y cuál era la otra perdoná le tiré al centro Leo Núñez Leo Núñez le pegaba le pegaba la pelota al gordo tiró un balazo que Angeletti ni la esperó porque uno que lo conoce yo la esperé pero como que vino y le pasó a Angeletti y yo estaba atrás sí inolvidable ese partido inolvidable aparte el gol ese lo lindo del gol ese es que cuando vos ni bien cabeceas ya te vas corriendo a gritarlo antes de que la pelota pique ¿no? sí puede ser puede ser porque ya la viste que entraba lo lindo ¿sabés qué fue? la semana anterior eso fue lo lindo que yo no estaba en condiciones yo jugaba con 79 kilos tenía una una tendinitis terrible y ya estaba en 83 kilos y Adrián no me quería oponer Adrián Domenech no me quería oponer de titular y y tenía razón tenía un poco razón tenía porque futbolísticamente yo yo estaba fuera de estado pero no sé lo que fue la semana peleando ah no bueno esa es para otra charla poneme no pero poneme que me despido de la gente no no te voy a poner no no sé lo que fue pero bien ¿no? bien con Adrián me llevo muy bien que me llevo muy bien